Gracias, muchas gracias. La verdad que estoy muy emocionado. Correr acá en Salto, lugar mío, y llegar en un buen momento y un buen ritmo, la verdad que estoy contento. ¿Dura la carrera? Muy dura, muy dura. El viento estaba complicado, el viento en contra, pero después cuando venía de allá para acá, venía rápido. La verdad que me sentí muy cómodo a la vuelta, pero una carrera dura. Me decía el ganador que a pesar de mover mucho en primera temporada, está en muy buen nivel. Sí, la verdad que muy buen nivel. Ahora mismo los que están corriendo 8 son muy buenos corredores. Y bueno, correr a la par de ellos y entrenar a la par de ellos es una emoción. Y más que yo entreno siempre con Mati, y Mati me da, me ayuda, yo estoy re agradecido a Mati. Así que bueno, muchas gracias. Y a seguir participando. Gracias y felicitaciones. Muchas gracias. Felicitación. Gracias, muchas gracias. La verdad que es una competencia linda. Acá correr entre varios conocidos, invitados por amigos. Así que linda, recuperándome. Bueno, pero competir, participar, lleva un montón de cosas que bueno. Sí, la verdad que hay un clima muy lindo, uno se encuentra con mucha gente. De hecho, mientras vamos corriendo nos vamos animando unos a otros. Así que es una carrera muy linda. Y la gente hasta que te descubre por ahí, porque después, viste. Sí, lo maravilloso son los chicos que están en el camino y que alientan y que hacen palmas. Conozcan o no al que va corriendo, eso es, la verdad que es muy, muy lindo. Y de hecho, toda la gente que está reunida hoy es un clima de mucha fiesta y eso es, eso es muy lindo. Bueno, y aparte, la semana de San Pablo. Exactamente, estamos dentro de la novena. Hoy, sábado, rezamos por los matrimonios, 25 y 50 años. Y estamos todos encaminando mañana instituciones, la misa de 20 y después el lunes, martes y miércoles para celebrar el miércoles la fiesta del patrón. Me pregunta, ¿el Camerama ha sido un milagro que haya llegado? La verdad que hacía mucho que no corría y invitado, como decía, por un amigo, me animé y... Un milagro que haya llegado tan bien, eso sí. Así que, sí, sí, estamos corriendo. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Jonathan García, felicitaciones. Gracias, muchas gracias. La mayoría están de pretemporada, pero bueno, salieron haciendo una carrera durísima. Sí, sí, nosotros también estamos de pretemporada, ya hace como un mes. Y iba a descansar este fin y bueno, me la llegué a correr, me mandaron a correr. Pero, ¿lo iba a descansar porque precisaba o...? Iba a descansar porque ya venía cargado la semana y ya los planes míos eran descansar. Sí. Y bueno, terminamos acá corriendo. Muy buena carrera. Bueno, el nivel fue muy bueno. Sí, sí, fue un buen nivel. Pero, ¿por qué saliste a romper el reloj? Sí, sí, fui y salí a mantener el ritmo y bueno. Me hizo mal que a mantener el ritmo, mirá si salí a romper el reloj. ¿Hubiera sido terremoto? La próxima buscaremos algo, algo mejor. ¿Cómo va a ser la temporada? Y ahora me quedan dos semanas más, luego me tomo una semana de vacaciones y ahí retomo a full otra vez. Sí. ¿Siempre en junín estás participando? Sí, 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 siempre en junín. Jonathan, gracias. Felicitaciones. Gracias a ustedes. Carrerón, Mati. Sí, buenas noches. Muchas gracias. La verdad que sí, una linda carrera. Sabía que se iba a correr rápido. Así que bueno, nada, muy feliz por el tiempo que obtuve hoy y el ritmo. La verdad que, bueno, no venía de una semana muy buena y la verdad que hoy me sorprendí. Y bueno, la verdad que muy feliz y contento. Venía de una semana en cama, no iba a correr, me dijeron. No, la verdad que sí, venía de una semana de una gripe. La verdad que estuve toda la semana viendo si corría o no corría. Le había dicho a los chicos de la MUNI y la dirección de deporte que iba a esperar hasta el último momento. Y bueno, nada, ahora en la entrada en calor, la verdad que le dije a mi vieja, pruebo. Y si me siento mal, paro en la primera vuelta y si no, sigo. Bueno, la verdad que me sorprendí a pesar de esta semana con el ritmo. Y bueno, la verdad que pude pasar una vuelta bien. Y la segunda era a corazón para tratar de mantener ese puesto. Sabía que Jonah, el primer chico, anda muy bien, viene muy bien. Y bueno, la verdad que bueno, era mantener ahí o si no, tratar de poder agarrarlo. La abuela feliz. Sí, la abuela súper feliz seguramente, alentando desde casa. Y nada, la verdad que ella junto a mi familia siempre son un pilar fundamental para mí. Que me alientan y me apoyan día a día para seguir haciendo lo que me gusta. Y bueno, nada, súper agradecido con todo ello que son el pilar para mí. Gracias, Mati. No, muchísimas gracias a ustedes por estar. Y bueno, nada, ojalá que sean muchas ediciones más y poder estar presente. Y como siempre digo, llevar a salto lo más alto posible. Mati Abelázquez. Con los dos, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. ¿Duro o dura? Difícil, sí, duro. Duro, la primera vez que corro. Una nueva experiencia para mí, la primera vez. Así que demasiado. Creo que terminé cuarto, no sé todavía. Pero bueno, re contento, feliz, feliz. Lo importante era llegar, no era el puesto, pero bueno. ¿Y cómo se te dio esto de...? La mujer de mi hermano, Vaneta Rufino, corre. La vine a ver la carrera anterior que organizó Villa Italia. Exacto. Me invitó, le dije que sí, que era un nuevo desafío para mí, acompañarla. Recién ahí está llegando, así que nada, lo prometí para ella y lo hice hoy. Así que feliz, feliz. Pero va a seguir. Me gustó, me gustó. Así que sí, lo más posible creo que la próxima carrera esté también. Felicitación. Bueno, muchísimas gracias, Tato. Ricardo Medina, felicitación. Muchas gracias. Acá estamos, dijo, media brava la carrera. Bastante calor, está pesado. Así que salió, dijo. No, bueno, pero lo importante es competir hoy, una fecha. Muchos, muchos, muchos corredores. Sí, aparte que todos están en pretemporada y metió bastantes corredores. ¿Sí? Sí. ¿Cómo te pareció dura? Es dura, bastante complicada, dijo. Sí. Rápido, muy buen nivel. Y eso que están todos en pretemporada, pero muy buenos corredores. Hasta ahora. Felicitaciones y muchas gracias. No, muchas gracias, Tato.